No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Lo nuestro ya se murió, lo siento si te dolió No fui yo quien decidió, viste tu calor Espate que hice lo de nosotros, no me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto, por eso ni te amo ni te odio Al son de botella en tu velorio Que noche me amanezco, que me quisiste, te lo agradezco Pero no te pertenezco, hoy voy pa'l agua porque te pesco Bebé, dale un atraso, con lo que tú quieres me busque Yo no te voy a hacer caso, el choco ya no me trazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Y te sigo Yo no te voy a hacer caso, el choco ya no me trazo